Por el momento solo se puede cruzar con visa de trabajo o residencia, pero a pesar de eso se pueden observar a muchas personas haciendo fila en el cruce peatonal, sin contar que no cuentan con las medidas de higiene y seguridad requeridas, muchas sin cubrebocas y sin guardar la sana distancia. Algunos peatones externaron sus molestias, pues les es incómodo y no se sienten seguros, aunque algunos otros justificaron que puede ser que a las personas se les olviden las normas gracias a las largas horas de espera. Pues no, de hecho no hay ninguna seguridad, no la tenemos aquí, no hay la cultura y aparte pues la verdad si te das cuenta tenemos filas dos horas, dos horas y media, si bien te va, si no es que poquito más. Ahorita pues el topo de la careta, porque la verdad honestamente ya el cubrebocas, o sea, sí es importante también, pero la careta es que no es todo el día en el sol, te estás aquí dos horas y media con el tapabocas y honestamente sí, pues es muy incómodo. Yo pienso que pues igual a lo mejor es inconscientemente un poquito, de que todos queremos cruzar y de repente se nos olvida, pero pues es un poquito inconscientemente de que se nos olvida, pues más que nada más que por la distancia. Por otro lado, algunos comentan que mientras ellos estén tomando sus medidas, no les molesta la aglomeración de personas. Bueno, es un problema que ahorita al no haber seis pies de espacio, si usted se da cuenta hay demasiada gente en la línea, va a ser un poco difícil que haya ese distanciamiento, ¿verdad? Pero quiero pensar que por lo que he escuchado de científicos, de gente que tienen opiniones de este tipo de problema, estamos más seguros en la calle que en nuestras casas. Un tema importante de destacar es que la mayor preocupación por parte de las personas que cruzan es que terceros se aprovechen. Cuentan que hay personas que cobran por darte su lugar, por lo que no importa si llevas horas esperando poder cruzar, si tienes 20 dólares puedes adelantarte en la fila. Si se hago frecuente y cruzo frecuentemente, siempre es lo mismo. Lo que más pasa es que se mete la gente, eso es como más como igual que se van o llegan carros y se bajan hasta allá enfrente y ya de ahí aprovechan y se meten, eso es la única inconformidad. Son mexicanos que vienen aquí que están metiendo, o sea, no más que están ganando dinero fácil. Ahorita van a mirar, viene el muchacho en una bicicleta y te invita que él te pasa con 10 personas atrás de la línea, de mero enfrente, 10 personas, y luego ya te cobran 20 dólares. Y ya te dejan adelante. ¿A usted le propusieron hacer esto? Se les hace un llamado a la comunidad para que continúen respetando las medidas de seguridad e higiene y a las autoridades se les exhorta a hacer una investigación sobre las denuncias ciudadanas para tener un mayor control y seguridad en las garitas. Con imágenes y edición de Roberto Delgado, informó para El Imparcial, Ashley García.